¡Al rojo! ¡Vivo! ¡Escuchalos! ¡Para compartirlo! ¡Levanta! ¡Las palmas, 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 palmas! ¡Ahora sí! ¡Fenómeno! ¡Al rojo! ¡Vivo! ¡Muy bien! ¿Estás ahí? Para bailar, loco. 20 años. ¿Lo tenías ahí? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vivo! ¡Vivo! De Granamarca, los obvios de San Juan, Comodoro, Caneta, Madre, la gente de Puerto Madryn, Pusé. Y de que te quejas si algo cambia, por mucho que quieras no tienes razón, la culpa fue tuya y el tonto fui yo, no, 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 Pusé. Y no te molestes, ya todo lo sé, pájaro hidratante, vuela con él, no te quedes mirándome, no, 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 Pusé. Y vas a, te vendí y esconder tus engaños, me asesina, porque tanto daño, me puedes ir con tu nuevo amor. Y todo, y todo no niego, si te pienso, me muero de celos, que de noche están en tus recuerdos. Hoy entierro hasta tu, Verdad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me lo he puesto Y es una calle, carajo Eso, amor Vamos, amor A los chicos de la Secretaría ¡Vamos! Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Vamos, el país que se vive la fiesta Eso, amor Vamos, por crónica Vamos a pasarla bien Bailando ahí en la casa todo Va, va, loco La gente de Bahía Blanca Los chicos de Comodoro La gente de Caneta Río Gallego 28 de noviembre ¡Mueva, mueva! La gente de Choere Carlito Macúa Y dice ¡Ven! Yo te cuento De una vez Enrico Si tu descanso está en la cama de mis pies Y ve, te cuento Un, dos, tres Suavecito Sin descanso Sin estrés Y dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Y hoy Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos No, no Y si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Y si tu boca Quiere beso Y tu cuerpo Quiere beso Arreglamos Y si tú quieres Un atajo Y lo quieres Para abajo Yo te deseo Vente acá Vente acá Vente acá A los amigos A los amigos Para los Miren los muertos Vamos los Miren los muertos A los amigos De la dirección De desarrollo De promoción El beat Y a todos los compañeros Vamos ¿Listo? ¿Fuero vas? Si la palma se arriba Si la palma se arriba Vamos che Maestro Vamos país Veinte años Por Grónica Veinte años Para el país Hola, hola 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 Chino Hola Dayana Hola Vamos a pasarle bien Están ahí Sí señor Ahora, ahora, ahora Estás allí La Chioja Vamos Crónica Aquí está El más buscado El más cantado El más dedicado Fenómeno Veinte años Al rojo Un, dos, tres, cuatro Al rojo Al rojo Vivo, dale Allá vamos Al rojo Al rojo Toma el peinó Melo caliente Y dice Vivo esta noche Como nunca Entra en el teléfono Malito teléfono Que no quiere llamar Vivo esta noche Como nunca Pendiente en el teléfono Maldito teléfono Vamos Chepes Maldito celular Hey Maldito bueno No tengo dirección Y su apellido Solo tengo su teléfono Ya van casi dos horas Que nos llama por favor Y dice Mira ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me llamas? No tienes la culpa No sirves en nada ¡Uh! Y que eres el amarriloro ¡Vamos a Tomás! ¡Eh! Mira ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me llamas? No tienes la culpa Y toca la banda El rojo Y que eres el amarriloro ¡Vamos a Tomás! ¡Vamos a Tomás! ¡Vamos a Tomás! ¡Vamos a Tomás! Y las palmas arriba Que sigue Sigue el país en vivo Seguimos por crónica ¡Vamos a la banda! ¡Arriba que está! Vamos a ir saludando Jajo A la gente de Coronel Suárez Estamos el 14 El 14 de abril Ahí en el cumpleaños Ahí de mi Del hija de mi amigo Sergio Ahí de Lira Ahí va ¡Hola! Sí Vamos a ir saludando A la gente A la gente que estamos El otro sábado Sí señor La gente del telemigo Chubutense Está La gente de Caimá ¿Estamos ahí? Sí Arriba que está Devuélveme el corazón Ahora Ahora ¡Sí! ¡Felúmero! ¡Woo! ¡Los huevos! ¡Divino! ¡Vámonos! ¡Legado para Jessica! ¿Estás ahí Jessica? ¡Vamos Martín! ¡Martín! ¡Vamos! Nos hizo ver la noche Si no estás No puedo más No aguanto más Te fuiste de mi lado Sin hablar Sin explicar Que ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue envía No quise entender Tú eres el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Tú llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Son que yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Luis Enrique Luis Enrique Luis Enrique la viola del cuarteto Amigo Chueco Bigote Catamarca Devuélveme El corazón Que quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que te vi Devuélveme esta pasión Y la que con sueños escribí Tú llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo dame sin razón Devuélveme el corazón La gente de Treleo La gente de Alquimia Visto ¡Vamos, Car! ¡Arriba esas velmas, Chávez! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a ir saludando! Mañana es el cumple Sí, señor De Ale y de Kejo Mi esposa y mi hijo Que están cumpliendo años mañana ¡Feliz cumple, Kejo! Cariño enorme, Ale ¡Vamos, Garbiga! ¡Un abrazo, Ale! No te equivoques, no te equivoques Ya se lo No te equivoques, no te equivoques No te equivoques ¡Uh! Clásico de la Bata Vivo ¡Veinte años, veinte años! ¡Vivino! El país está al río jodido ¡Oh! Te levantas ¡Oh! Arreglas ¡Eso sigo! ¡Original, original! Te acompañas ¡Eh! A los niños ¡Al colegio! No te quejas Te conformas Y disfrutas Cuando crees Que están contentos Tú te sientes Orgullosa Por hacerme Tan feliz ¡Vamos! Querida mía Querida mía No te equivoques A veces yo Quiero escapar Querida mía No te equivoques A veces callo Por no gritar Querida mía Querida mía Has conseguido Con tu egoísmo Que sea infeliz ¡Eh! Querida mía Has construido Todo tu mundo Pensando en ti ¡Oh! No te equivoques No te equivoques No te equivoques ¡Uh! Ahí está ¡Esto es lo nuevo! Lo nuevo de la banca La doce y la pasión Al rojo vivo Y solo, 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 solo por ti ¡Oh, si no! ¡Eh, eh, 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 eh! Y solo por ti ¡Carajo! ¡Uh! ¡Uh! Dice ¿Queda un minuto así? ¿Qué? No mires hacia mi Que no podes aguantar Si clamas tu mirada, debe ser el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo ver Tal vez pienses que soy lodo, si es verdad un loco Tengo que aceptar, pero si no te estoy Lo que siento adentro no vas a entender cuando me das Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras cansaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí y me explicaba El amor es una cosa que se da de pronto Y forma natural lleno de fuego Si lo tocas en marchi, te hiciste en el principio El gasolina Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez, ahora tal vez Y no te vuelvas ¿Cómo dices? Para, para, para Antes que lloro Si no, vení Gracias a la banda, al rojo vivo Impresionante Al rojo vivo Fuerte el aplauso Quiero decirles que tal Impresionante Hoy zafamos la comida Vamos a ir todos a comer Antonia Tratoría Fabio, un beso enorme En millones y juramentos Nos invita a todo el equipo a ir a comer Fabio ¿Por qué también la banda puede ir? Todos Vamos Estamos todos Mira, está de dieta Mira Lo llevamos Pará, venís a comer vos también No, todo bien, olvidate Bueno, ahí ¿Dónde estamos? Fabio El Tampi Somos 72 más o menos Coco Tranqui Antonia Tratoría Fabio Un abrazo enorme Fanático del programa Miniones y juramentos Estamos ahí en un ratito Che, bueno Un placer que estén acá en vivo Y lujo para este cierre en vivo El placer es nuestro Muchísimas gracias A la gente de Crónica A Carlitos, a Gastón Que nos abren la puerta Cada vez que venimos acá A Buenos Aires Contentísimo Porque bueno Saludamos a todo el país Y a la gente del sur argentino A la gente de Caleta Que vamos a estar ahí Dentro de muy poco Y bueno Que estuvimos la semana pasada Entre Leo, ¿no? Sí, señor Festejando los 20 años 20 años 20 años del país 20 años de hacer música 20 años de entregar nuestra vida Para todo el cuartetero, ¿no? Bueno, qué lindo Qué lindo tenernos Y festejando esos 20 años Nos estamos despidiendo De este programa por hoy Te queremos invitar, Chino A la Rioja ¿Cuándo vas a hacer un programa Con Dayana? A la Rioja Vamos todos para allá Un programa Un programa en vivo De Crónica De la Rioja De la Rioja ¿Podemos hacer un programa? Sí, hacemos un programa Tenemos que llevarlo El sábado Entralamos todo allá Tenemos que llevarlo Al espectáculo Cuando festejemos en la Rioja A los 20 años Sé que tienen avión privado Sí Podemos ir con ustedes No hay problema Se gustaría ¿Todo pago? Bueno, gracias por la invitación Nos estamos despidiendo Hasta el próximo sábado En la pantalla crónica Al 16.30 No, ustedes no Que siguen en vivo No, seguimos No, seguimos Gracias a la técnica Que hace un programa Te digo De otro planeta Un placer enorme A los artistas Que han venido A Charlie Al Palomo Iba a decir A Paolo A Paolo A Cote el DJ A Cacho Zelda A nuestros bailarines Y bailarinas Un lujo tenerlos Al Lobo A nuestro fotógrafo A nuestro productor general Carlos Mandia A nuestro productor No tan general Que es el hijo Gastón Mandia A nuestro productor No tan tan general Que es el hijo Hijo, hijo de Mandia Que es Sebastián Mandia Gastón y Sebastián Mandia A todos A todos Un placer A Carly Para Joya Disco Al sonidista también Para Joya Disco Que nos da de tomar Leo, Facu Joya Disco Del impenetrable chaqueño El impenetrable chaqueño Nos miran del Chaco Un beso enorme Gracias a la barra De Joya Disco Un beso a Gaby A mi novia Que me banca Todos los programas A la gente A la foca Que viene Te digo Hay que darle De comer a esa foca Impresionante Ahora si Ha llegado el momento De decirle gracias A todos ustedes Este programa Está hecho con Esta gente Con este grupo Con estas bandas Que vienen Y está hecho para ustedes Está hecho con mucho amor Que Dios los bendiga Pero seguimos en vivo Gracias Lobo Gracias Gracias Chino Gracias Lobo Gracias a ustedes De corazón A la gente De Highland Disco Tigre Para que se De la palma De la palma De la palma Para que tenemos que despedir Para que se Cerrame Cerrame Si Le metemos Bueno yo saludo a la gente De Highland Disco Tigre Esta noche a Ángeles Azules Esta noche a la conga Vamos para allá El próximo viernes Estoy en parrilla lo de Betty Con Daniel Agostini Bien Diana usted saludar a alguien Si quiero saludar Que me están mirando Nora Me mira Betty Nancy Que me miran todos De la familia Del otro lado Te saludo a vos también Taru Que está siempre ahí bancándonos A todos Todos los que están acá Que hacen posible Que todo esto sea Una lástima Que haya venido Taru Que haya vuelto Pero bueno Es así No podemos hacer otra cosa Un placer enorme a todos Que Dios los bendiga Y sigue Una banda Rojo vivo Ahí vamos Y ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que seas mejor Dices que ya no me vienes Más feliz Por este al lado Ahí A tu fiesta se vas a engañar Sabes bien que eres de otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteles que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Respítete de ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Queda claro que Aunque te entreno No vas a volver con él No Y la verdad es que me extrañas Tan solo lo sé Ya me enteré Vámonos Vámonos Toda la pasión del cuarteto Vamos El recenario comienza a ganarce Los corazones que financian a la tienda fuerte Ese paso lo quiero, ese O si, el país lo estaban esperando Levanta al rojo No esperamos, sin los milujos Para decir si aún sentimos lo mismo dentro del corazón y estoy feliz solo por ti y si me quieres no debes negarlo y nuestro amor es tan inmenso y en mi mente vive solo tú y quédate, no te vayas amor cuantas cosas te perderás, no hay mañana si te vas, no hay mañana si te vas ahí está la vida, ya no te vayas, sé que tú no quieres para ti abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir amor, ya no te vayas, sé que tú no quieres para ti abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir ahora, ahora, eso estás ahí Paula para toda mi familia ahí vamos viejita vamos Mika, te amo Paula, Papu, More, Martina estás ahí con esa carajo listo, bueno va se acabó de esa manera de esa manera de esa manera hemos seguido a tomar el Facebook Mano Vivo toma la magia de los 20 años recorriendo el país entregando todas todas nuestras canciones entregando el espectáculo vivo desde la ciudad de La Rioja para ustedes a la gente de la Patagonia a los amigos del centro del país a todo el norte La Rioja Catamarca San Juan la gente de Córdoba gracias por estar ahí siempre para hacer de este fenómeno rojo vivo lo más grande muchas gracias gracias Crónica vamos vamos los palitos de arriba vano el fenómeno es de general pico presi el amigo Fabio de Paigía Fabio si acabó si acabó si acabó muchas gracias fenómeno al rojo eh 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 eh